Ya Don Cata, aquí tus amigos de Desorden Público ¿Qué tal Don Cata? Un abrazote, aquí está la tremenda corte del DF mexicano Un abrazo grande Horacio Blanco Estamos juntos en esta oportunidad porque hemos decidido tomar el titánico reto de convertir a nuestras dos bandas en un solo concepto para grabar una canción y también para hacer un espectáculo que según nosotros entendemos no tiene ningún equivalente en el resto del contexto latinoamericano Hemos escrito una canción que se llama El Tremendo Desorden y en el cual en esta canción celebramos la hermandad no solamente de dos bandas sino también de dos países que históricamente siempre han tenido lazos muy sólidos Por otra parte, y esto reconozco con mi aplauso por delante el empuje gerencial creativo en términos de llevar las cosas al terreno de lo real de la Valentina y del buen Manuel Ojo y de Blanca y bueno, la tremenda corte quienes decidieron entonces convertir este concepto en un show el próximo 12 de mayo se va a llevar a cabo entonces la premiere de este tremendo desorden dos bandas en un mismo escenario compartiendo canciones, compartiendo músicos compartiendo metros cuadrados de esas tablas para dar lo mejor de nosotros eso va a ser el próximo 12 de mayo o sea, que va a haber un jam, esto va a ser un carnaval en el escenario seguramente No necesariamente un jam, porque estamos respetando las canciones de cada quien estamos respetando la estructura habitual que nosotros como banda manejamos que es ir a un escenario, tocar nuestras canciones, interactuar con el público lo interesante y lo que resulta pues disruptivo en lo que historialmente se conoce como el clásico compartir de dos bandas en un show es que acá estamos las dos bandas 100% de principio a fin listas para la acción en el escenario va a haber dos baterías montadas, cuatro amplificadores de guitarra dos teclados, dos teclados, setego para seis, siete instrumentos de viento más las voces nuestras, todo va a estar ahí siempre y lo interesante va a ser ver como ese escenario va a ir mutando, cambiando estaremos en un momento 15 músicos, luego seremos 8, luego seremos 4 luego los desordenados cantaremos la milpa de la desordenación luego la tremenda corte hará combate haremos juntos la canción Tremendo Desorden también haremos Molotov Love y también haremos Condenado de verdad que un montón de canciones es algo que yo nunca había visto yo tengo 33 años tocando Ska en Latinoamérica yo he visto unas cuantas cosas y esto no tiene precedentes ¿dónde creen que la escena esté más fuerte actualmente? la escena Ska en México y en toda Latinoamérica representa uno de los géneros digamos alternativos para el mainstream el Ska representa un nicho fuerte para los músicos, para el luto del público pero México tiene esa... yo creo que esa bondad por ser tantas personas y está muy arraigado en ciertas partes de la República Mexicana creo que está en ese proceso de enquistamiento como en el gusto musical como lo es la cumbia, como es la salsa como lo ha sido el género del rock urbano por así llamarle y el punk entonces creo que se ha ido ganando su lugar y tiene también esa ventaja de que se ha podido poder con el regional mexicano festivales importantes, ferias importantes hay Ska, ya sea una banda o otra banda Panteón, Inspector, La Temenda, no sé y igual te encuentras ahí desde artistas poperos La Arrolladora, Saúl del Jaguar, como la Hash o... 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 que se yo entonces el gusto musical en México es demasiado diverso y también creo que a lo largo del tiempo la sociedad ha aprendido a querer al escano porque de pronto lo veían como algo raro, ¿no? por el discurso, por la manera de cómo nos vestíamos por la manera de... de... cómo nos expresábamos del sistema de la sociedad, ¿no? entonces... y creo que mucha gente ha ido aprendiendo a convivir con el Ska y a reconocerle que ha sido también parte fundamental de la evolución musical de este país, ¿no? no se puede hablar de... 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 de la historia de... de... de la música mexicana sin mencionar al Ska, ¿no? porque ha transgredido y... eh... y ha traspasado las conciencias y las fronteras, ¿no? entonces creo que... de... eh... parafraseando a Horacio Blanco dice la capital mundial del Ska es México, ¿no? sí, 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 y si me permites... claro o sea, me encanta escucharte porque entiendo desde la perspectiva... eh... fronteras adentro cómo el fenómeno Ska se ha consolidado hasta ese punto puede ser una de las... de las... las propuestas de música popular más llamativas, poderosas, que más convoca público acá pero desde la óptica de quienes estamos fronteras afuera y aquí me... me... me agarro del... del testigo que me dio el buen Manuel nosotros vemos cómo México se ha convertido en el epicentro del Ska global y no estoy exagerando bandas asiáticas, europeas, de toda Latinoamérica y obviamente también de los Estados Unidos todas, todas tienen los ojos puestos en la escena... en la escena mexicana en ningún otro país hay un festival Ska que convoque 25 mil personas eso no existe fuera de México y... eh... en buena onda, en muy buena onda los músicos Ska del resto del mundo yo soy uno de ellos pues... vemos con fascinación, con magnetismo esa... 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 masividad si me permites la palabra de... de... del... de la escena de este país y sobre todo de la capital y... y de las zonas aledañas y... eh... eso explica pues el porqué ves a una banda como Tokio Ska Paradise Orchestra de Japón que no solamente viene a tocar a México sino que hace una versión de Cielito Lindo esos son señales claras que... me ayudan a... a subrayar enfatizar lo... lo que les estoy diciendo ustedes queridos se han convertido en el... en el ojo del huracán de la escena de todo el planeta ok... ya... 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 ya por último ¿qué estás oyendo actualmente oración? aparte de lo que interpretas ahorita ¿qué es lo que podrías traer en tu iPhone? en tu carro, no sé igual tú Manolo ahorita me dices claro sí, 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 cómo no bueno, eh... yo escucho mucha música, ¿no? afortunadamente y... por ahí... eh... el disco nuevo de Morrissey me gusta... me gusta... eh... eh... estoy escuchando mucho de una pianista venezolana que se llama Selene Quiroga que además es muy buena amiga y hace un trabajo súper lindo de piano y voz me... wow, que tengo un montón de... de música nueva ahorita que me llegó eh... bueno, hablando de los Tokio Ska el disco más nuevo de ellos, el Glorious también lo tengo ahí vuelta y vuelta el CD que me parece que está bueno y bueno, por ahí ay... ¿sabes cuál disco me tiene enganchadísimo ahorita? el nuevo de... ¿cómo se llaman estos italianos? que hacen reggae que son dos... dos gemelos los... eh... Mellow Mood Mellow Mood de Italia a quienes les guste el reggae roots recomendado y tu mano rindos yo, ahm... pues he estado escuchando mucho a Laura Escaván a Talco ¿no? estos días una banda española que hace eh... pues un... un escape digamos como Escalaria de... escape ¿no? esa me está gustando mucho he escuchado a Juliano Falma porque... y he estado escuchando también mucha onda viejita ¿no? estoy como en esa parte de buscando desmenuzar los sonidos ¿no? como exactamente por qué sonaban así y también claro, por ahí traigo mis pecados me gusta mucho la arrolladora banda de limón ¿no? me gustan mucho ciertas canciones de ciertas bandas ¿no? por la poesía que tienen o la música como la... como han traspasado la banda como la han transformado ¿no? de pronto que hay cosas que sí que son muy buenas ¿no? igual como lo hay en el ska, como lo hay en el hip hop como lo hay en el metal ¿no? o sea igual lo bueno es que hay muchas opciones ¿no? entonces creo que ese es de pronto decir que es que de pronto escuchas muchas cosas ¿no? he descubierto a... a... artistas poperos ¿no? también el... tener una relación con mi hijo así fraterna de pronto he escuchado Megan Trainor y cosas que me han parecido así muy buenas ¿no? que de pronto sí me han aportado ¿no? como ese buen pop gabacho que pueden hacer que no... que no es pop ¿no? que de pronto es una fusión de rhythm blues de... de... con mucha esencia negra ¿no? entonces también eso está padre y a muchos pantautores mexicanos ¿no? me gustó vi a Flor Amaro hace unos días tocar y la neta me cautivó así la morela la vi así de aquí a acá en una presentación de un piano y guau así chiche morra tú eres un ángel así brutal ¿no? entonces creo que es de las cosas que más más me han dejado estas últimas semanas pues ahora mis niños nada más una invitación invitan al público para el... seguro que el próximo 12 de mayo presentaremos el debut de este concepto que se llama Tremendo Desorden Tremendo Acorde Desorden Público desde Venezuela juntos por primera vez y muy revueltos para presentarles un concepto musical y fraterno sin precedentes ahí nos vemos en Carpastros 12 de mayo 8 de la noche toda la ciudad